Este es un video para poder realizar un análisis de estilo y rima de una poesía. Recuerden, una poesía en la lírica es el subgénero más exacto y más preciso para poder realizar este tipo de análisis, ya que es una demostración de arte en la que está basada la estructura de un poema. La estructura de un poema es en versos, y varios versos juntan una estrofa. Para entenderlo, cada línea donde normalmente tenemos una oración sería un verso, y el conjunto de líneas o versos darían una estrofa. Tenemos aquí un poema armado en cuartetos. Los cuartetos son estrofas de cuatro versos. Lo primero que quiero hacer es un análisis de rima, a ver si consigo saber si la rima es asonante y consonante, conociendo que la rima asonante es aquella que repite solo las vocales de las dos últimas sílabas de la última palabra de cada verso. Y la rima consonante repite tanto las consonantes como las vocales de las dos últimas sílabas de la última palabra de cada verso. Aquí tenemos entonces la palabra mayo, vamos a subrayar ayo, aquí tenemos aquellas, subrayamos ellas, extraño, subrayamos año y ellas, subrayamos ellas. Aquí tenemos la palabra verano, subrayamos, la palabra huellas, subrayamos ellas, tálamo, subrayamos amo y señas, subrayamos eñas. Hidalgo, subrayamos algo, enredaderas, subrayamos eras, heraldo, subrayamos aldo y agua, subrayamos toda la palabra. Si nos damos cuenta, aquí se repite la A y la O, la A y la O, y no la consonante, por lo cual serían solo las vocales. Aquí sí tenemos una repetición consonante, pero eso no se va a dar en los demás versos. Aquí tenemos la A y la O, la A y la O que habíamos dicho en el anterior, y aquí está la E y A, E y A. Entonces, aquí igual, A o, E y A y A. Al final, entonces, nosotros podríamos decir que la rima es asonante. Por la mayoría de versos lo da así. Este es el primer análisis que podemos hacer. a cómo está en cuartetos, nosotros podemos decir que esta puede ser abrazada, que puede estar encadenada, que puede ser una rima gemela o que puede ser una rima continua. ¿Cómo vamos a saber ese tipo de análisis? Tomando en cuenta que ya subrayamos cada una de las partes finales de cada verso de cada uno de los cuartetos. Se repite el mismo tipo de rima dentro de la tofa, está armado de esa manera, por lo cual el estilo puede caer en cualquiera de estas cuatro que acabamos de nombrar. Me rima la primera con la tercera y la segunda con la cuarta. Si yo tengo aquí más de ocho sílabas, entonces me dispongo a utilizar en este caso una vocal en la primera letra del abecedario, perdón, el cual es en mayúscula, ya que estamos hablando de versos de arte mayor. Hago lo mismo con el siguiente verso. ¿Ya? Para el primer verso utilizo la primera letra del abecedario, como no rima con el segundo utilizo la segunda letra del abecedario, entre el primero y el tercero riman, y entre el segundo y el cuarto riman. Igual hago con la siguiente estrofa, igual sigo con la siguiente estrofa. Entonces, en este caso estamos hablando de una rima alterna o encadenada. Las estrofas, como dijimos en un principio, están en cuartetos. De esta manera hemos hecho el análisis de estilo y rima y la estructura de este poema. Y así lo puedes hacer con cualquiera. Tenemos que hacer con cualquiera. ¡Gracias! Un principio.